Las inundaciones periódicas que anualmente se provocan una o varias veces en colonias del poniente de Tonalá, como la 20 de noviembre y otras, esto por el desborde del canal de Osorio que corre sobre el corazón del Parque de la Solidaridad Internacional, han motivado a las autoridades para que busquen y encuentren soluciones que por fortuna comienzan a aplicar. Aquí el agua históricamente sube dos metros y medio, porque es la parte más baja, se ven las líneas de la pared y nos ha derrumbado la pared de la fábrica y esto provoca que atrás no sean de las colonias que están ahí atrás, entonces aquí se van a beneficiar cinco colonias de esta área, pero sobre todo con esta obra vamos a desfogar el agua rápido, no va a haber tiempo ni de que se encharque. Construyen fosas de captación pluvial o bocas de tormenta que servirán para desfogar el agua de las calles. Esta obra la esperamos terminar en una semana, esta boca de tormenta y vamos a levantar un puente que históricamente se anega al agua que está dentro del Parque de la Solidaridad y este puente capta las aguas de Guadalajara y capta las aguas de Tonalá. Al llegar las aguas de Guadalajara y Tonalá y el puente obstaculiza porque quedó muy abajo, hace que toda la cuestión del parque y todas las demás colonias se inunden. Son varias colonias involucradas. La 20 de noviembre, lo que viene siendo el rosario y lo que viene siendo la hortaliza, la basilio, la arroyo. El año pasado tuvimos una inundación de dos metros y medio, hubo muchas personas afectadas, tuvimos que utilizar el plan estatal de protección civil para poder sacar adelante esta situación. Sin embargo, este año pues ya tomamos las prevenciones necesarias. Esto a raíz de que pues ya creció la ciudad. El que aún haya propiedades privadas dentro del Parque de la Solidaridad causa dificultades para efectuar la obra pública. Sí, esto es histórico, aquí se inunda cada año, pero pues como lo puedes ver es dentro del parque, pero son predios particulares, entonces tuvimos que llegar a negociaciones con los propietarios de los predios para poder hacer las bocas de tormento. Mañana pasado viene una máquina especial y lo va a levantar metro y medio. ¿Qué es lo que ocasiona? Que en la parte baja del puente donde ves toda esa basura, llegan camas, refrigeradores, salas y entonces tapa el flujo del agua y el afluente que viene pluvial de Guadalajara, que es estas dos bocas de tormenta que ves aquí, que desembocan parte del agua del agua oriente de Guadalajara, más la que viene de Tónalá, aquí se anega, sube por el puente, pero en lo que sube el agua, toda esta agua que no alcanza a pasar, se regresa, se regresa y me inunda todas las colonias de acá de arriba. Yo creo que con esta obra estamos beneficiando cerca de 3 mil personas de aquí de este lado, de la parte oriente de Tónalá. ¿De la colonia? De la colonia 20 de Noviembre y el Rosario, que son los más afectados por este que se llama el Arroyo de Osorio. En zonas donde las viviendas estén en riesgo, seguramente tendrán que remover incluso las construcciones que ocasionen represas y por ende inundaciones. Con este movimiento del puente, con las dos bocas de tormenta, con la ampliación del canal como ustedes lo están viendo, pues se reducen las posibilidades de inundación al máximo. Entonces esperemos que este año no pase lo del año pasado, no se acuerdan que aquí la gente es la que más sufrió por estas situaciones. Aparte que en el mismo cauce del canal donde se desbordó había 14 árboles frondosos obstruyendo el paso del agua, todos se tuvieron que tumbar, todos, porque estaban adentro del cauce. Entonces ni al costado, o sea, si hubiera estado al costado se respeta, pero bueno, es primero la vida de las personas.